La madre de la menor de apenas tres años, que fue violentada sexualmente al interior de su propia institución educativa de nivel inicial, ubicada en la ciudad de Chimbote, habló con la prensa y entre lágrimas pidió justicia para sancionar al responsable del atrocecho que ha afectado la vida de una niña. La policía le va a poner un castigo, le va a poner sus esposas, nunca más, nunca más va a salir, nunca más va a hacer daño a nadie. Entonces yo escupí una cuchara a mi hijita, la verdad he llorado demasiado, sin embargo ella me necesita. Según información del Ministerio Público, la niña reconoció a su agresor, asimismo dijo que fue el hombre a quien le dicen loco, y con ello la Fiscalía alista un pedido de prisión preventiva en su contra. Se trataría de Clebre Vladimir Herrera Salinas, de 37 años, quien permanece detenido en el Departamento de Investigación Criminal. ¿Cómo ella lo reconoce? Al momento de ingresar a este lugar efectivamente están las zulaulas, está el armario, el armario, todo. Entonces ella dice aquí me encargo mi patinita, entonces ¿cómo? ¿Cómo sabe que a esta persona le dicen loquito? Porque ella siempre me dice, el loquito me lastimó, el loquito que vive en la escuela. La madre de familia mencionó que su niña sufre de alteraciones emocionales, llora mucho y que está un poco agresiva hasta con ella misma. Asimismo señaló que cuando habló con la directora del plantel, tras conocer el agravio contra su menor, y le preguntó cuántos hombres ingresaban al colegio, esta le respondió que solo había uno. Sin embargo, hoy se sabe que hasta tres vigilantes acudían a la entidad.